... Hablamos hoy de uno de los retos en el marco de la responsabilidad social corporativa, como es su aplicación en la pequeña y mediana empresa. Hoy abordamos este tema en la compañía de Paula Lechuga, es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, es profesora e investigadora en la Universidad de Cádiz, donde realizó su tesis precisamente en este campo, en el de la RSC y la PYME, y ha publicado numerosos artículos e investigaciones precisamente durante el mes de enero. Está de estancia de profesora invitada para investigar en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED. Buenos días, gracias. Buenos días, ¿qué tal? Lo primero, vamos a hablar de RSC en general, en conjunto. ¿Por qué se le da tanta importancia en estos momentos cada vez más a la responsabilidad social? Pues la importancia y preocupación creciente que los impactos o externalidades que las empresas provocan en su contexto social y ambiental se traduce no solo en una mayor presencia en la literatura académica, sino que en la proliferación de diferentes herramientas, iniciativas, incluso de pronunciamientos legales relacionados. Concretamente, desde un punto de vista legal, son varias las disposiciones aprobadas en los últimos años que abordan de alguna manera la problemática de esta de la responsabilidad social, de gobierno corporativo y de sostenibilidad, que son tres aspectos relacionados. Todas ellas han ido creando lo que nosotros denominamos como un marco regulador de la responsabilidad social. Entre otras, destacar, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores en 1995, con sus posteriores reformas, la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, en 1999, la Ley de Igualdad y No Discriminación hacia las Personas con Discapacidad, de 2003, la Ley de Protección Medioambiental, en 2006, la de Transparencia, Igualdad o Dependencia, las tres en 2007, y una de las más recientes, aprobada en 2011, como es la Ley de Economía Sostenible. Bueno, además, existen también otros documentos, como ya decía anteriormente, relacionados con este marco normativo de la responsabilidad social, como es el anteproyecto de la Ley de Transparencia, de 2012, o la Ley de 2010 de la Responsabilidad Social Empresarial en Extremadura. Estas leyes, Paula, están dirigidas en general a todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas. ¿Qué pasa en el ámbito particular de las pymes? Pues bien, en el ámbito de estas empresas de menor calado, algunos órganos e instituciones prestan también especial atención al fomento de la responsabilidad social. Destacar, por ejemplo, la Comisión Europea, a través del Libro Verde y de la Comunicación del 8 de julio del 2002. También el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que presentó en 2009 el informe abreviado de progreso dirigido a las pymes, microempresas y otras entidades, con el objeto de ayudar a comunicar sus políticas y acciones en responsabilidad social. Así, por mencionar otras iniciativas en este ámbito, pero sin ahondar demasiado para no aburriros más, destacar los documentos orientados a estas empresas, del GRI, que en concreto GRI en cinco pasos o caminos, dirigidos a pymes, el Instituto EZOS, EMAS o la norma 8000. Igualmente, además, a nivel español existen muchísimas iniciativas estatales. ¿Por qué es importante hablar de pymes y de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa? Bien, en pymes hablamos normalmente, por cuestión de tamaño, hablamos de responsabilidad social empresarial, no de responsabilidad social corporativa, ya que las corporaciones se relacionan más con las grandes empresas simplemente por su término en inglés corporate, o sea, está relacionado con grandes empresas. Y bueno, las pymes en general tienen una serie de peculiaridades propias e intrínsecas y sus características estructurales, sociales y funcionales hacen que el desarrollo del desempeño en responsabilidad social no se haya llevado igual que en la grande empresa. Algunas de estas peculiaridades de las pequeñas empresas son que tienen unas líneas muchísimo más cortas de comunicación que en las grandes empresas, una interacción más cercana con los grupos de interés, una presencia de la visión del fundador, unas relaciones casi personales sustentadas en la flexibilidad, confianza y honestidad. Y bueno, hemos llegado a una conclusión en muchas investigaciones que la responsabilidad social, las pymes llevan a cabo este tipo de prácticas, pero no lo saben, no saben que lo que están haciendo es responsabilidad social. Por ejemplo, tienen muy buen trato con sus empleados, les gusta mucho facilitarles la conciliación de la vida laboral y personal, sin embargo, ellos no saben que son nomenclatura que pertenece al ámbito de la responsabilidad social y es por eso además que no lo comunican, porque lo hacen por ética o por valores propios del fundador, pero no con un afán de rentabilidad o de darlo a conocer. Así en general, bueno, las pymes presentan una dirección muchísimo más estratégica y una dirección estratégica mucho más informal que las organizaciones de mayor tamaño y se pone de manifiesto la necesidad de un cambio en el enfoque acogida de la responsabilidad social, sobre todo si queremos que estas contribuyan a la sostenibilidad de la sociedad en la que están inmersas y además puedan también beneficiarse de los resultados de una gestión socialmente responsable. ¿En qué consiste este cambio? Podríamos pensar que las pymes a la hora de implantar la responsabilidad social pueden utilizar metodologías o guías que se han diseñado también para las grandes empresas, tiene que ser diferente. Efectivamente, las pymes son muchísimo más que versiones en miniaturas de las grandes empresas, lo que funciona en las grandes empresas no tiene por qué ser aplicable en organizaciones más pequeñas y por tanto las estrategias y prácticas convencionales de responsabilidad social incorporadas en las grandes no son en muchísimos casos adaptables a estas empresas de reducida dimensión. Igualmente, con el objeto de que las pymes puedan integrar e identificar en su estructura organizativa las acciones sociales claves que son demandadas por los principales stakeholders o grupos de interés, que adopten la responsabilidad social como un modelo de gestión con el fin, entre otras cosas, de mejorar sus resultados, nuestro equipo de la investigación de Cádiz, que estamos dentro del Departamento de Contabilidad y Finanza, hemos definido un modelo que permita facilitar a las pymes esta labor. Pues vamos a explicar en qué consiste ese modelo. Muy bien, este modelo es un instrumento de medida o como le llamamos en la academia, es una escala de medición de la responsabilidad social, donde se contemplan las aportaciones más relevantes dentro de las empresas de reducida dimensión y con el cual se ofrecen actuaciones a empresarios que puedan catalogarse como claves para su gestión. Para la elaboración de este modelo, contamos, además de nuestra experiencia, con un grupo de expertos formado por académicos como por representantes de empresas que nos dieron su opinión sobre la importancia de las distintas dimensiones e indicadores que nosotros planteamos inicialmente. Este modelo está, por supuesto, basado en un background literario, pero también apoyado por un análisis estadístico de los datos obtenidos a través de una encuesta. Nosotros propusimos un total de 57 indicadores y 6 dimensiones subyacentes, lo que pasa que al final estos análisis estadísticos nos escupieron un modelo formado por 4 dimensiones y 24 indicadores, que serían las determinantes como claves para gestionar la responsabilidad social en pymes. ¿Como por ejemplo? Pues estas 4 dimensiones que toda pyme debe tener en cuenta a la hora de implantar o gestionar y desarrollar su responsabilidad social, deben fijarse fundamentalmente en una dimensión medioambiental, en una dimensión centrada en trabajadores, otra centrada en clientes y otras centradas en la sociedad o comunidad local, como nosotros le llamamos. A nivel de medioambiente, pues tenemos indicadores relacionados con la adopción de medidas de diseño de productos o servicios ecológicos, con la adopción de programas para el uso de energías alternativas, la realización de inversiones para ahorrar energía, la implementación de programas de reducción del consumo de agua, la realización periódica de auditorías medioambientales o la reutilización y reciclaje de materiales, por ejemplo, entre otros indicadores. A nivel de trabajadores, hablamos de una ayuda por parte de la empresa a sus empleados para conciliar la vida laboral y personal. La empresa tiene en cuenta los intereses de los empleados a la hora de tomar decisiones, la desarrolla en programas periódicos de formación, la evaluación de un clima laboral de los empleados de forma periódica o incluso reconocer la importancia que el empleo estable tiene para sus empleados y la sociedad. Entre la dimensión sociedad, pues consideramos que se deben de incluir o las empresas deben tener en cuenta aspectos como el apoyo de actividades deportivas o culturales en su comunidad, la incorporación de intereses de su comarca en las decisiones empresariales, la adopción de programas de apoyo a grupos más desfavorecidos o el mantenimiento de relaciones transparentes con los políticos locales. Y por último, dentro de la dimensión de clientes, las empresas deben tener en cuenta, bueno, deben de cumplir sus compromisos sobre la calidad y precio justo, deben informar a sus clientes sobre el uso apropiado de sus productos y advertirles a los clientes de los posibles riegos que estos pueden tener, por supuesto dar respuesta a las quejas y tomar medidas para prevenir estas quejas de los clientes. Bueno, esto es algunos indicadores, entre otros muchos. Bueno, pues a partir de este modelo que nos comentan, y entendiendo que hay una evidencia de que existe una relación positiva entre la responsabilidad social y el desempeño financiero competitivo de las PYME, ¿por qué no todas implementan prácticas sostenibles? Bueno, todavía existen para las PYME muchos obstáculos o barreras a la hora de desarrollar este tipo de prácticas. Destacar, por ejemplo, la falta de formación, ayudado por la poca accesibilidad del lenguaje de responsabilidad social. Y se pone en este sentido un poco de manifiesto la necesidad de formar, o que tenemos la sociedad de formar a los propietarios gerentes de la implicación que tiene este tipo de prácticas en la gestión individual y diaria de su empresa. Es decir, vemos que existe cierto interés en las PYME por este tipo de cuestiones, pero es necesaria a priori la intermediación de terceros, como pueden ser consultorías, empresas de servicios profesionales sin fines de lucro, agencias gubernamentales, etc., para solucionar esta barrera y consolidar el compromiso de estas pequeñas empresas en actividades socialmente responsables. Además, existen otras muchísimas barreras que hemos encontrado tanto en la literatura como en la práctica, como es la falta de tiempo. Las PYME tienen un horizonte centrado mucho más en el corto plazo, en sobrevivir el día a día que las grandes empresas. Además, existen otras barreras, como puede ser la falta de recursos financieros, que esto sería una barrera muy fácil de abordar, porque realmente para aplicar prácticas de responsabilidad social no hace falta recursos financieros, es simplemente tener interés. Y, bueno, falta de recursos humanos, percepción del coste, que no genera valor, la falta de incentivos, la falta de presión, en fin, existen todavía una serie de barreras que hace que las PYME, pues desgraciadamente no se animen a implantar la responsabilidad social de momento. Esperemos que poco a poco esto sea un hecho. En cualquier caso, me gustaría que nos explicase, que nos hablase de ese grupo de investigación, de esos investigadores que con usted en la Universidad de Cádiz están trabajando en este campo. Sí, pues nosotros trabajamos, el investigador principal es el doctor profesor Manuel Larrán, y aparte en este equipo de investigación centrado en PYME estamos el profesor Jesús Herrera y el profesor Domingo Martínez de la Universidad de Cádiz. Y, bueno, tenemos la verdad que varios frentes de investigación abiertos, aparte de los que ya hemos publicado, centrado sobre todo en, pues ahora mismo, en la gestión de recursos humanos socialmente responsables y su incidencia en el desempeño financiero o competitivo de la empresa. También estamos intentando abordar un estudio un poquito más complicado sobre la relación que existe entre la manipulación contable de las pequeñas empresas, que es un tema, bueno, la relación con el hecho de desarrollar prácticas de responsabilidad social o no. Es decir, si las pequeñas empresas que llevan a cabo más prácticas de responsabilidad social son aquellas, se entiende que deben ser aquellas que menos manipulan la información de sus resultados. Entonces estamos intentando estudiar esa relación, la literatura en grandes empresas no se llega a un consenso, hay autores que justifican una relación positiva, otros que justifican una relación negativa, otros que hablan de la inexistencia de relación y, bueno, nosotros estamos intentando ver qué pasa en las pymes y esperemos poderlo contar muy pronto. ¿Y su balance de su estancia de colaboración con la UNED en este mes? Pues estoy realmente contenta, me han acogido con muchísimo cariño, con muchísimas ganas y nada, la verdad que aprendiendo muchísimo, sobre todo sobre SRI, que es la inversión socialmente responsable, que era un tema que yo tenía un poquito más olvidado, porque al final siempre tendemos a centrarnos en un tema. Y además, por supuesto, agradecer al equipo de la UNED, que me ha acogido con tanto cariño, liderado por la profesora Marta de la Cuesta y formado por Eva Pardo, Bea Fernández Olí y Cristina Rusa, y Juan Diego también. Y, bueno, me han dado muchas ganas y han sido como unas vitaminas para mí para poder abordar ese tema en el futuro y relacionarlo también con las pymes, que al final es lo que me gusta estudiar. Además, es que las pymes, no nos damos cuenta, pero son las empresas que más generan, constituyen el 99% del tejido empresarial de cualquier país y son las empresas que más generan empleo y valor a la sociedad, o sea, que no nos podemos olvidar de ellas, tenemos que seguir investigando y seguir potenciándolas. Potenciándolas y seguir potenciando esa implementación de la responsabilidad social. Muchísimas gracias, Paula Lechuga, decíamos, investigadora en la Universidad de Cádiz en estos temas de responsabilidad social corporativa, empresarial y pyme. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias.